Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Monticeca para los que no me conocen y en el día de hoy gente pues estamos aquí en el Yetita 87 y pues vamos a continuar con el proyectito estuve viendo bastantes comentarios, mensajes que me estuvieron diciendo que pues si valía la pena si valía la pena arreglarlo, créanme lo que es un carro muy muy bonito, en lo personal está pues muy muy cuidado le falta como le digo sus detallitos mínimos, pero pues por ahí estuve leyendo, igual de todos modos voy a estar viendo los demás comentarios de este video y de los que siguen y para estar tomando las decisiones así que pues bueno en el día de hoy vamos a estar detallando lo que es el interior del Yetita, lo que son los plásticos y pues bueno vamos a darle y pues bueno amigos como pueden ver los tonos que tiene el Yetita ya están un poco desgastados esto es porque pues el coche es totalmente original y pues miren como pueden darse cuenta ya están un poco resecas las partes del plástico ahorita lo que les voy a mostrar es como revivir estos plásticos con muy muy poco dinero la verdad vamos ahorita a enseñarles el producto pues miren amigos este es el producto yo lo compré en AutoZone me salió alrededor de $115 pesos y pues la verdad te deja unos acabados impresionantes viene lo que es este botecito y su esponjita ahorita lo que voy a hacer es enseñarles, mostrarles el acabado que deja la verdad cabe mencionar que hay muchos que utilizan diferentes productos a mi en lo personal no me gusta el acabado brillante ya que como este coche en específico es un coche ya algo viejito ya tiene sus 35 años pues ya como que brillosísimo se ve hasta mal yo creo que no le queda a este coche prefiero el look original y pues bueno vamos ahorita a poner lo que es poquita cremita para que vean como empiezan a revivir lo que son los plásticos del Yetita pues miren amigos así de sencillo nada más es tomar poquita y pues agarrar y empezarle a poner así sin miedo empezarle a poner lo que es el volante y después de que se seque ya va a quedar el acabado totalmente negro y no es un negro pues brillante así un poquito feo la verdad es un acabado pues que es prácticamente como hidratado nada más no da el acabado como feo así que los que tienen muy muy brillantes este es el acabado original déjenme les muestro déjenmelo termino de poner toda la cremita del volante para que vean pues el acabado aquí a simple vista se ve ya la parte que le hemos puesto le puse lo que es aquí en el centro hace alrededor de unos tres meses y se consumió más rápido en la parte de acá ya que pues obviamente no estamos tocando mucho en esta zona pero bueno miren ya se secó se seca muy rápido y pues miren ya se ve aquí a simple vista el cambio bastante se ve muy muy bien déjenme les muestro en otra parte del vehículo para que puedan apreciar un poquito de lo que es este producto en esta parte nada más le voy a poner para que puedan apreciar es como si fuera pintura la dejas así y pues miren después de que seca esta parte ya queda muy bien hidratada y como pueden darse cuenta lo que es esta zona está ya como blanquizca ya que pues el coche ya está lleno lo que hace el producto es rehidratar todos los plásticos obviamente fácil y muy muy económico esto es para cuando tienes un evento muy así a la carrera y quieres que se vea el coche bastante bien pues nada más le embarras aquí a todo lo negro a los plásticos y a los también los empaques se puede ayudar bastante también a las cantoneras pero dejen les muestro un poquito ya se está secando ahorita que seque les muestro ya como queda para que puedan apreciar miren amigos ya también le puse lo que es aquí en la parte de la consola ya le agregué poquita crema nada más para que puedan apreciar lo que es el trabajo de de que hace esta cremita como pueden darse cuenta aquí se ve una ligera división ya que le puse nada más a esta zona la consola pues se ve un poquito más hidratada de esta parte no sé si en cámara se alcance a ver pero lo que es en esta zona se ve blanquizco y acá ya se ve hidratado esto ya está secándose la verdad como les digo es muy muy recomendada esta este producto esta cremita porque también se puede utilizar lo que son estos plásticos a lo que son los empaques y también incluso se puede utilizar para lo que son las cantoneras cantoneras fascias aquí a los emblemas también a lo que son las molduras a todo lo que es plástico de los coches se puede utilizar como pueden darse cuenta aquí está el Yetita 87 pero cabe mencionar que el producto de la cremita se va pues deteriorando más rápido lo que es en el exterior ya que pues en el exterior pues le pega lluvia le pega más el sol y pues más rápido se consume yo lo personal si les digo no tienen ahorita lo que es un compresor o dinero pues para invertirle lo que es pintarle profesionalmente obviamente con la cremita resaltan los productos bastante bien créanme lo que es un acabado muy muy bonito pero obviamente si ya vas a hacer las cosas lo que es así impecables y quieres que duren muchísimo ya te recomiendo lo que es pues ponerle promotor de adherencia detallarlas y pintarlas a lo que es yo no voy a ponerle a lo que son las cantoneras ni fascias porque como ustedes saben el jetita 87 se le viene lo que es una transformación estamos ahorita valorando lo que son todos los comentarios de los videos anteriores y pues vamos a ver que vamos a hacer con el coche como les digo vamos ahorita a seguir lo que son en la parte de adentro para restaurarlo y pues vamos a ver listo amigos como pueden darse cuenta ya tiene su cremita en esta parte de abajo y pues esto es lo que les quería decir obviamente falta que seque pero ya se ve totalmente diferente la cosa ya como les dije aquí miren todavía se ve la diferencia porque no la he puesto pero pues ya se ve hidratado y acá ya se ve todo seco igualmente acá déjenme les pongo a toda esta parte a todo lo que es del tablero y ahorita les continúo grabando para comentarles un poquito lo que se viene para este cochecito pues ahorita ya le quité lo que es esta parte de donde va la palanca voy a limpiarle todos estos pedacitos que está pues la verdad bastante sucio y ya teníamos bastante tiempo que no lo limpiábamos pero les quiero comentar ya llevamos bastante tiempo con el coche y ahorita yo creo que se ve una faceta buena para el coche es es algo muy muy importante y pues bueno vamos a quitar lo que son estos botones bueno este en especial que tiene como que esta parte que pues obviamente como pueden darse cuenta se lo pusieron sinceramente no sé para qué pero a mí en lo personal no me gusta nada se lo voy a quitar y le voy a poner uno como estos o ver si este me lo pueden reparar no sé voy a estarlo checando igual voy a ver si puedo quitar lo que es este estéreo a mí me gusta mucho la música no sé si dejárselo o ponerle el original y esconder otro que vaya oculto y pues nada más prenderlo cuando se ocupe voy a estarlo valorando igual me gustaría que me dejaran en los comentarios qué le pudiéramos hacer al coche ahorita en el interior pues vamos a cambiar lo que son pequeños detallitos que van a hacer la diferencia como es esto la moldurita también está de esta parte está quebrada la vamos a conseguir nueva si es posible la original y también lo que es esta parte que va aquí una tapita me parece que se llama el cenicero va en esta parte como pueden darse cuenta aquí tenemos el cenicero pero está roto aquí debe ir una tapita que abre y cierra y también vamos a conseguir lo que es la parte de acá abajo es una casetera vamos a ir consiguiendo poco a poco estas piezas mientras vamos a aprovechar a hidratar todos los plásticos así que ahorita les continúo grabando ya cuando tenga todo listo para no estar hable y hable miren amigos ahorita ya les estoy quitando lo que son los botones disculpen por las uñas todo esto que estoy sucio ahorita estoy limpiándolo y le voy a poner cremita lo que son los botones para limpiar todo lo de aquí listo amigos ya como puede darse cuenta ya está un poquito más limpio no al 100% ahorita fue como una sacudida lo que si me encantó fue en la parte de aquí como pueden darse cuenta aquí si me me entretuve bastante estuve limpia 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 la dejé reluciente ya como puede darse cuenta ahorita esto todavía está un poquito fresco por eso se ve un poquito más gloss pero ya ahorita que se seque ya va a agarrar el tono que es nada más su pues prácticamente su plástico va a estar hidratado así que pues bueno vamos ahorita a despedir ya el video listo amigos miren aquí ya le pusimos también ya nos dedicamos a todo el interior aunque sea revivir los plásticos ya en otro video ya en otro video va a estar buscando accesorios nuevos para el Jetta como les dije me hace falta esta pieza que está rota quiero comprar la pura moldurita que va aquí cambiarle este botón y tomarle en cuenta lo que son lo del audio ahorita vamos a estar viendo ya como les dije quedó pues todo limpiecito limpiecito la verdad muy muy bien el tono que me que me agrada la verdad no está ni ni mate ni tampoco está pues gloss está en el tono pues ideal el que es el plástico original y pues eso es lo que más me gusta así que pues bueno vamos a continuar con el video vamos a ver y pues bueno amigos esto fue todo en el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden por favor dejar su like compartir y pues bueno vamos a estar ahí como les dije leyendo todos los comentarios que pongan y vamos a estar tomando unas decisiones bastante chingonas para el Jetta ahorita espero que les haya gustado igual voy a estar sacando más tips para los que les interese todo esto de la plataforma del MK2 y pues bueno vamos a darle así que espero que se suscriban y que compartan el video mucho nos vemos todos los comentarios y que compartan